Jubilación anticipada, aunque es un término coloquialmente utilizado, no existe en la seguridad social en nuestro país. Sí, se trata de diferentes modalidades de jubilación, partiendo de la normal, como mínimo, 60 años de edad, 30 años de aportes. Luego viene la jubilación por invalidez y también por discapacidad. La jubilación normal sin límite de edad, 480 imposiciones o 40 años de aporte, 60 años o más o 360 imposiciones con 30 años de aportes, 65 años, 180 imposiciones con 15 años o más de aportaciones, 70 años o más con 120 imposiciones y 10 años o más de aportes. La jubilación por invalidez. Se puede pedir ese tipo de jubilación en el caso de padecer una enfermedad que cause alteraciones mentales, físicas o funcionales y que le imposibilite trabajar de forma temporal o para siempre. Debe tener como mínimo 60 aportaciones para afiliados activos y 120 para cesantes. En el caso de los últimos, podrán jubilarse cuando su invalidez haya sucedido dentro de los dos años luego del cese. Deben estar cancelados dos aportes, no estar en mora con el IES, no encontrarse tramitando una jubilación de vejez o discapacidad y tener una cuenta bancaria activa. La incapacidad del aplicante no puede ser resultado de un intento de suicidio, de generar invalidez de forma adrede de haber cometido un delito, ni de un accidente resultado de haber estado bajo el efecto de sustancias alcohólicas, psicotrópicas u otros tóxicos. Para la jubilación por discapacidad se necesitan 300 aportaciones y de 240 para aquellos con discapacidad intelectual, en ambos casos sin límite de edad. Según el artículo 85 de la Ley Orgánica de Discapacidad, es necesario tener un mínimo del 30% calificado por el Ministerio de Salud Pública. Todos estos trámites se hacen en línea o en las dependencias del IES. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.